Este viernes abrirán sus puertas la mitad de los hoteles del Novo Santipetri. La inminente llegada de la Semana Santa hará que los hoteles y apartahoteles de 4 y 5 estrellas de Chiclana estén funcionando al 100% a partir del próximo fin de semana, de cara a una temporada turística que está prevista se prolongue al menos hasta el próximo mes de noviembre. Los hoteles Royal Headway, que ya abrió unos días a principios de mes para un grupo concertado, Río Chiclana, que este invierno ha sido objeto de una importante remodelación, Iberostar Andalucía Playa, Hipotels Barrosa Park, El Valentín Santipetri, así como los apartahoteles, las dunas comenzarán su temporada. Estos establecimientos se suman a los que han permanecido abiertos durante todo el invierno, aunque el único hotel de 4 estrellas que no abrirá sus puertas hasta el mes de abril será el Barrosa Garden. Esto supone que en comparación con el año 2017, los establecimientos hoteleros de la localidad adelantan su temporada turística en al menos 15 días, ya que en aquella ocasión la Semana Santa se celebró en la segunda semana del mes de abril. Esto para la Delegada Municipal de Turismo es muy importante, que al trabajo que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Chiclana para tratar de alargar la temporada turística, se sumen los grandes hoteles situados en la costa, según ha explicado la Delegada Municipal de Turismo Ana González.